Una rica bebida voy a tomar. Antes yo me lo voy a acabar. A mi bebida voy a regresar. Alguien se la acabó. Nada va a quedar. Así que tú eres quien hay que culpar. Ahora un juego vamos a jugar. Estos vasos llenaré. Mucho me divertiré. En cada vaso una sorpresa pondré. Ahora los cubriré. Una caja voy a elegir. De esta decisión me voy a arrepentir. Ahora la caja roja he escogido. Agua de pantano he bebido. Lo siento, amigo. Voy a ganar. Las cajas voy a mover y girar. Ahora el león va a empezar. Esta bebida me está encantando. Pero la oruga me está succionando. ¿Qué es lo que está pasando? Esto no me está gustando. Todos los vasos se van a acabar. Y su eructo el cuarto va a llenar. Delicioso. Me ha encantado jugar. Ahora debo escapar. Creo que hemos empatado. Al menos esto tiene popote integrado. ¡Delicioso! Hola, amigo. ¿Estás hambriado? Muy lejos la comida se ha aventado. La tortuga muy lento va a avanzar. Con mi auto va a acelerar. Sí que ha acelerado. Leo, el auto ha chocado. Eso no ha sido divertido. ¡Oh, no! La ventana se ha destruido. Ahora que la aventura ha terminado, la tortuga ha expirado. La tortuga murió. ¿Qué voy a hacer? Por favor, tienes que volver. Perdona, amigo. Te voy a extrañar. Ahora te tengo que enterrar. De pronto, papá va a gritar. A la tortuga tengo que revisar. Su corazón sigue latiendo. Será del calor. Hay que irla poniendo. Pronto se va a recuperar. Prendemos el calor y a esperar. La temperatura va a aumentar. Mientras, la ventana voy a reparar. De la muerte pronto regresará. Y el calor subirá y subirá. Su corazón muy rápido está latiendo. De nuevo se está moviendo. Hola, amigo. Bienvenido. Tengo hambre. Todavía no he comido. ¡Qué calor! En el espacio, vegetales cultivando. Mucha hambre me está dando. Mi comida no deben devorar. Ustedes ya se deben retirar. La escoba te quitaré. Ahora yo te pegaré. Esa cosa me las va a apagar. Algo de tecnología voy a usar. Ese monstruo nos va a atacar. Su presencia nos hace querer llorar. Un momento, ¿qué está pasando? Creo que el león nos está engañando. El monstruo ya no nos va a asustar. Porque a la luna lo vamos a mandar. ¡El monstruo! ¡Debo escapar! A esas criaturas debo engañar. ¿Quién es este gigantesco ser? Esta comida debemos dejar de comer. Está bien, pararemos. ¿Por qué una cuerda vemos? Al suelo voy a caer. Los monstruos no paran de comer. Un plan fantástico voy a preparar. Un super hombre flor voy a crear. Sé exactamente qué hacer. Este iglú hay que mover. Esto no está funcionando. Los rayos del sol no están pasando. Ventanas transparentes voy a usar. Y así la luz podrá pasar. ¡Esa fruta vamos a devorar! ¡Contra el vidrio nos vamos a estrellar! ¡Qué divertido es pintar! Otro marcador voy a necesitar. ¡Marcador con poderes! ¡Grandioso! Yo también quiero ser super poderoso. ¡Genial! No lo puedo creer. El calor es mi super poder. ¡Panda! ¡Mira lo que puedo crear! En un lago lo voy a transformar. ¡Eso ha sido muy mal educado! ¡Ahora un poco de comida he creado! Solo unas gotas de agua van a quedar. ¡Panda! ¿Podrás parar? En hielo la roca se ha transformado. ¡Panda! ¡Eres un malvado! La roca se ha destrozado. Y así la pelea ha empezado. ¡Una emergencia ha habido! ¡Vamos a ver qué ha sucedido! ¡Como vamos a pasar! ¡El taladro no va a funcionar! ¡Como equipo trabajaremos! ¡Primero hielo, luego vaporaremos! ¡La roca primero congelaremos! ¡Ahora fácilmente la romperemos! ¡Ahora todos han pasado! ¡Gracias por habernos ayudado! ¡Es hora de pelear! ¡Este pueblo tienes que dejar! ¡Con mi burbuja me he defendido! ¡Este es muy divertido! ¡Una oruga con nariz de diamante! ¡Nos pone en tensión constante! ¡Ayuda! ¡Todos están gritando! ¡Ayudaremos en equipo trabajando! ¡Por la cola lo vas a agarrar! ¡Aún nos iban a fracasar! ¡Un sombrero de gelatina te he dado! ¡No creo que le haya gustado! ¡Todavía nos sigue acechando! ¡Aún cuando estamos volando! ¡De nuevo vamos a intentar! ¡A la oruga tenemos que parar! ¡Mira! ¡Se está alejando! ¡Esto no está funcionando! ¡Más gelatina voy a disparar para que pueda rebotar! ¡Buen trabajo, león! ¡Hemos ganado! ¡Sal de ahí! ¡Estás terminado! ¡Tal vez has ganado hoy, pero aún así yo me voy! ¡Rápido! ¡La puerta tienes que abrir! ¡Veamos qué podemos descubrir! ¡Esta flor huele espantoso! ¡Ahora soy un ser monstruoso! ¡León, ¿dónde has de estar? ¡Un monstruo! ¡Debo escapar! ¡Soy tu amigo! ¡No estés asustado! ¡Creo que ahora estoy atrapado! ¡Amigable alien! ¡Me tienes que ayudar! ¡A mi forma normal regresar! ¡Claro que te voy a ayudar! ¡Esta burbuja te va a elevar! ¡Oh, enorme abejorro! ¡Necesito de tu socorro! ¡Gran abejorro me tienes que guiar! ¡Tu espalda voy a montar! ¡En paz nos tienes que dejar! ¡No te podemos ayudar! ¡Bajo tierra vamos explorando! ¡Ahora de cabeza estamos volando! ¡Un poco de miel agarro! ¡Comerlo me hace sentir raro! ¡Ahora no sé qué soy! ¡En graves problemas estoy! ¡Tanto cambio me hace molestar! ¡Con la flor amarilla debes tratar! ¡El polvo de la flor me va a ayudar! ¡Y a la normalidad voy a regresar! ¡Al fin vuelvo a la normalidad! ¡Gracias Alien por tu amistad! ¡Antes de que vuelva a cambiar! ¡Por la puerta del cohete voy a entrar! ¡A, B, C, las letras estoy enseñando! ¡Pero nadie me está escuchando! ¡Solo oigo los juguetes tronar! ¡Lo siento alumnos! ¡Es hora de parar! ¡Si mi juguete me vas a quitar! ¡Para las bromas te debes preparar! ¡Un poco de jabón y te vas a resbalar! ¡Muy lejos vas a viajar! ¡El pizarrón se ha borrado! ¡Chicos, qué acto tan malvado! ¡La letra A voy a dibujar! ¡Pero los aviones van a volar! ¡Nos debemos esconder! ¡El profesor se va a enfurecer! ¡De negro el pop-it voy a pintar! ¡Esta idea va a funcionar! ¡Todos de negro van a estar! ¡Pronto los van a recuperar! ¡Todo listo va a estar! ¡Ahora les podré enseñar! ¡Esta es la letra B! ¡Ahora ya me la sé! ¡Perfecto! ¡Todos han aprobado! ¡Los pop-it han funcionado! ¡Una bola de papel me han arrojado! ¡De nuevo estoy enojado! ¡Saludos te queríamos mandar! ¡Tenemos que volver a intentar! ¡Buen trabajo! ¡Tengo a escapar de esta bola gigante! ¡Lo intentaré saltando en esas baldosas flotantes! ¡Aunque esto ya me está cansando! ¡Ahora checa bien este salto! ¡Te tengo malas noticias! ¡Tú pierdes, pequeña viborita! ¡Esta cosa es genial! ¡Rayos cayó a la lava por no mirar! ¡Mi pobre máquina se convirtió en un carbón! ¿Para qué es este control? ¡Veamos qué hace este joystick flotante! ¿Controla un lápiz gigante? ¡Lo movemos y siguiente nos dibujamos un nuevo puente! ¡Al fin ya puedo pasar! ¡Sin mis patas tener que quemar! ¡Mi puente se veía muy elegante! ¡Hasta que volvió a molestar esa bola gigante! ¡Cielos! ¿Y ahora qué haré? ¡Ja, ja! ¡Por supuesto sé qué hacer! ¡Atraparé a esta cosa enojada! ¡Con mi lápiz haré una jaula! ¡Ahora la bola se siente triste! ¡Esto ya no es un chiste! ¡Quizás si le devuelvo su cola, se alegre y ya no me coma! ¡Buscaré algo más que morder! ¡Gracias por mi cola devolver! ¡Con dos bebidas voy caminando! ¡Vivir en Legolandia me está gustando! ¡Muy alto subiré y a mi amiga encontraré! ¡Voy en el centésimo sexto escalón! ¡De verdad son un montón! ¡Hola buen amigo León! ¡Voy a disparar un corazón! ¡Cuidado! ¡Te debes apurar! ¡Pero el puente se va a derrumbar! ¡Otro corazón dispararé! ¡Oh no! ¡Yo también caeré! ¡Rápido estoy cayendo! ¡Algo tengo que ir construyendo! ¡Soy el mejor constructor! ¡Construí un trampolín! ¡El mejor! ¡Ya voy a aterrizar! ¡Ahora un super salto voy a dar! ¡En esta máquina estoy parado! ¡Este robot está malhumorado! ¡Ahora no es tiempo de jugar! ¡Alguien ayúdenme a bajar! ¡Más piezas van a explotar! ¡León me tienes que ayudar! ¡Ya no podrá disparar cuando la termine de desarmar! ¡Sólo el café va a faltar para que esta máquina podamos usar! ¡León no se te vaya a olvidar! ¡Este paracaídas tienes que agarrar! ¡La máquina de café y yo aterrizamos! ¡Ahora salvo estamos! ¡Una pequeña reparación haré y con mi amiga regresaré! ¡En equipo vamos a trabajar y rápidamente el puente termina! ¡Ahora el café podemos tomar! ¡Al fin tranquilos podemos platicar! ¡Amigo León! ¡Estoy convencida de que merecemos esta bebida!